La Diputación de Ciudad Real ha dado un paso más este año en la promoción de la Semana Santa de la provincia, especialmente la de la Capital y la Ruta Pasión Caratrava, que están declaradas de interés turístico nacional, con la programación de una potente campaña de difusión en medios de comunicación provinciales, regionales y nacionales, así como en MUPIS y soportes e iniciativas vinculadas al turismo, con el objetivo de dar a conocer la importancia que ha adquirido la Semana de Pasión Ciudadrealeña, sobre todo en los últimos tres años, de cara al visitante. Intentando engrandecer un hecho como es el de la Semana Santa, con el que nos sentimos identificados, en lo que significa de manifestación social, con respeto absoluto al hecho religioso, pero desde luego en lo que significa su fomento y el deseo de que cada día sea más grande, cada día se sientan más satisfechos quienes dedican horas, esfuerzos y ausencias de la familia por este compromiso y sin duda también que beneficia al desarrollo económico, al desarrollo y a la vida y al dinamismo social de la provincia y especialmente en este caso de la capital. Esta nueva actuación supone una inversión de 102.000 euros, una cantidad que sumada a los más de 10.000 que han supuesto la edición de 850 ejemplares de la guía Ciudadreal Cofrade, 500 programas de actos de cuaresma, 200 unidades del pregón y 500 carteles, reúne una aportación que supera los 112.000 euros por parte de la institución provincial. Caballero ha precisado que desde la Diputación se colabora con todos los pueblos, aunque con la capital en mayor medida.